De hacernos disfrutar jugando y entrenando y lo veo siempre con la personalidad necesaria para ser un jugador determinante. Y sus números están ahí, los va a mejorar seguro, pero repito, lo que aporta el equipo creo que es muchísimo más que hablar solo de goles, en cuanto a asistencias, en cuanto a desborde a situaciones, en cuanto a trabajo defensivo, creo que está haciendo para mí una buena temporada.